Eh, ¿me puedes hacer una puerta grande que tengo aquí los materiales? Ya estoy. ¿Puerta grande? ¿Cuál? ¿La de garaje? La de garaje, mira. Creo que no la tengo, esa. Ahora te miro, pero creo que no la tengo. ¿Tú la tienes, Jota? Sí, claro. Yo la tengo igual. Qué cabrones, todas las tienen. Como están en la base, digo... ¡Eh, eh, eh! Me mataron, me mataron. ¿Dónde, dónde, dónde? Por mi base, por mi base, por mi base. Corre, corre, corre. ¿Está de la puerta en segundo, segundo? Tírala, tíralo al suelo y... Guárdalo, guárdalo. ¡Fuera de la base! Te he matado. Sí, sí, guárdalo a la base. ¡Vamos, vamos, vamos! Mirando hacia dónde? Hacia su... Hacia tu base, en esa puerta, en esa puerta. Ah, hacia mi base. O sea, hacia el otro lado del puente. Pero no puedo subir por ahí. Ya. Y yo puedo subir por ahí. Reconeo mi base. Pero la puerta la tienes abierta. Creo que la alcanzas. O sea, te mataron como de la carretera, ¿eh? Luego de al lado mi base es en el... Del lado de los árboles. De ahí. Cuidado. No sé quién se mueve. ¿Quién se mueve afuera? No. No, no, no. Mata, 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 mata. No, no, si estoy dentro yo. Vale. Vale. ¿Y eso? ¿Y eso? A mí. Me he matado. Vale, los veo, los veo. Uff, alcanza a cerrarlo. Eh, pero suena muy cerca, tío. Sí, sí, están ahí, están ahí. Son, son tres, son tres. Son tres. Aguanta. Me retiro un poco porque de aquí no tengo buen ángulo con el Franco. Me he dejado la automática. ¿Quieres que te cambie la pared con ventana de lado y disparas desde aquí? Me están loteando. ¿Dónde? Me están loteando, ¿puede ser? Pues, puede ser. ¿Dónde? ¿Dónde murió? Eh, mirando hacia el Heaven Distribution. Por ese lado, a ver si los veo. Uno va con mochila lila, morada. ¿Son varios? Sí, tres. Uno va. No. No lo veo. Eh, eh, eh. Buena, tío. Mirá, 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 mirá. ¿Qué? ¿Qué es eso? Álvaro muerto. ¿Estrayó el avión? ¿Le estamos diciendo que va a caer acá el avión? Eh, protejo, protejo. Pero no tengo larga, eh. Yo busco petaco. Pelotea, pelotea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene comida acá. Uh, tiene una R-90. Vení sin nada, 6. No puedo agarrar nada acá. Eh, no, que salga Bambi. El que, el... Yo puedo pillar. Es eso, 6. Yo puedo pillarla. ¿Cómo tener la base al lado? Tirad todos los bases. Yo estoy entrando en el server. Voy, 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 voy. Bonza, Bonza. Dernúdate. Dime. Dernúdate y sal. Corre, que está enfrente de tu base. Corre por tu vida. Salte ahí, salte ahí, Álvaro. ¿Qué tiro tienes? Claro, para que quiero... Para, para, que deje ahí en medio parado. A mí no me va a matar nadie. Voy, voy. ¿Dónde ha caído? Al lado de la... Al lado de la... Al lado de la... Ahí, aquí. O sea, todo recto. Ahí, ahí, ahí. Ahí va, ahí va. Ándale. Ándale, ándale. Ándale, patrón. Ándale, Bonza. Agarro la mochila. A ver. Viniendo. Agarrola. Vale, tenemos compañía. Chicos. ¿Cómo compañía? No, es para ponernos nerviosos un poco. Agarrola. Vale, vengo, 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 vengo. Dale, dale. ¿Se ha pegado aquí? Sí, se ha caído. Claro, claro, la caja. La caja tiene una R-90, una... Una... Vale, algo más que se pueda pillar. Vale. Y le miran que las batillas, el maldito. Eh, no sé. Escucho hierbas, hierbas por detrás, Álvaro, eh. Vale. Entro a mi base. No puedo agarrar nada de acá. Eh, no, que salga Bambi. El que... Claro, pilladlo. Es eso. Yo puedo pillarla. Yo puedo tener la base al lado. Tirad todos los bases. Yo estoy entrando en el server. Voy, 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 voy. Bonza, Bonza, Bonza. Desnúdate. Dime. Desnúdate y sal, corre, que está enfrente de tu base. Corre por tu vida. Salte de ahí, salte de ahí, Álvaro ¿Qué tiro tienes? Pará, pará, ahí en medio, pará A mí no me va a matar nadie Voy, voy ¿Dónde ha caído? Al lado de la... Ahí, aquí, o sea, todo recto Ahí, ahí, ahí va Ándale Ándale, ándale Ándale, monza Agarro la mochila A ver Viniendo Agárralo Vale, tenemos compañía Chicos ¿Cómo compañía? No, es para ponernos nerviosos un poco Agarra la ángel esa Vale, vengo, vengo, vengo Vale, dale ¿Por qué se ha pegado aquí? Sí, se ha caído Claro, 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 la caja La caja tiene una R-90 Una... Vale, ¿algo más? ¿Que se pueda pillar? Eh, no sé Escucho hierbas por detrás, Álvaro, eh Vale Entro a mi base Vale Me la llevo... Yo, yo, yo Estoy contigo, sigo contigo Cuad cerca, Sultán Ah, vale, vale, vale Ahora, ahora, señores, señores, vamos a campear que va a venir alguien Me falta, me falta una mochila ¿La habrá cogido? La habrá cogido, la habrá cogido No, no, no he cogido ni la mochila No, no, son tres y... Eh, cuad, cuad, cuad Sí, sí, están soltadas en el cuad No, no, pero falta otra Pero la mochila... Falta otra Son tres mochila que tira No, yo creo que es un cuadrado y una mochila, eh Había una mochila No, tres mochila y un cuadrado Pero tú a lo mejor, en el serve que tú juegas, puede ser que tire más cosas No, 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 no... Siente, gente, que está el squad por aquí cerca Viene, viene, viene Está medio sultán de momento Yo os digo una cosa, desde la base lo campeáis, eh, tío Si es que las tenéis al lado Con francotiradores No tengo miras, ninguna, mira, tengo Eh, me voy, me voy a ir a la del otro, por si acaso Cuad, viene, cuad Sí, se está moviendo, está saliendo de Sultán Viene por fuente Están pitando y todo Se acercan Está minendo como para mi base, tío, ¿qué pasa? No, 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 para aquí, al avión, están en el avión Están en el avión Toma, disparo Vamos a tirar al piso Sí, está tirando el piso, eh Bueno, vengo yo con el escopeta Eh, viene otro, eh, por el... Otro por detrás No, no, el de detrás no está muerto, el de detrás no está muerto ¿Dónde? ¿El atrás dónde? Muerto 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 Vale, tenemos cuad, loco Esconderlo, por ahí, a ver si viene otro Ey, falta una mochila Yo las dos veces que lo he loteado, solo tenía una mochila y el cuadradito No sé si no me han cambiado Son tres mochilas, lo que pasa es que las tiras separadas Son tres mochilas y el... Vale, pues voy a mirar Sí, sí Yo una vez también lo tengo y... Voy yo a abrirte Me tienes ahora, me tienes, me está, me está dando... ¿Quién pasa por mi base? No No Alguien por mi base, eh ¿Sí? ¿Sí? Sí A ver, cierro Voy a buscarlo Por carretera O por detrás Pasando el río O sea, ha ido en esa dirección Puma Está disparando Se escucha los... Está disparando, ¿eh, la voz? Exacto, ¿no? Sí Está en el río, ¿no? Se va, se va, se va, se va Se va por el heaven Se va por carretera, por la mano ¿Dónde está ahí? Se va, se va Solo irse No, está ahí, no está en el heaven Que lo he visto que se ha ido para mi base Yo estoy avanzando, ¿eh? Va ahí Se escucha un mudado No, no, porque el instante está... Está atacando la base Ah, no, está, no, está ¿Quién? ¿Quién? Ah, está ahí dentro de la base Agra, la base, agra, la base, agra, la base, león Va para vos, va para vos, león Venga, fiesta Ya está, ya está, ya está Estamos roto Bueno, bueno, bueno Pero hay otro, hay otro, hay otro ¿Cómo lo sabes? Gracias Gracias.